Yo soy Ángel Paseador Hoy alegre y sincero Yo soy Ángel Paseador Siento mejor tu error Yo me gasto mi dinero Comprendo de tu mejor Como lo hace un Ángel Paseador Si me gusta la Paseada ¿Para qué vuelve a llegar? ¿Para qué vuelve a llegar? Si me gusta la Paseada Vaya por la madrugada Dos mil horas de llegar Para ver mi empresa amada Yo no la puedo olvidar De que se te quede En tu Brooke Yena Pronto En su�e glymen De que te quede De que 나라 Esa apaaa A donde me ando paseando, de gozar en lo mejor, de gozar en lo mejor A donde me ando paseando, y se le estoy improvisando Al que luce al corredor, vestirón y como marido, y se llama el paseador A donde me ando paseando, y se le estoy improvisando A donde me ando paseando, de gozar en lo mejor, de gozar en lo mejor A donde me ando paseando, y se le estoy improvisando Que me ando paseando, que me ando paseando Con el sema y el guapaco Ahí quedó complacido, complacido sobre el tema del paseador A donde me ando paseando